Justo la semana pasada fue el 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente, así que en ese marco hicimos la promesa del compromiso del medio ambiente con escuelas cerca del Botánico, ya que quede instalado esta modalidad de que la ceremonia de compromiso se haga en el Jardín Botánico. Bueno, y en esta oportunidad, hoy justamente se va a donar lo que es esta desmagazadora para el mantenimiento del mismo. Sí, bueno, una sorpresa y una alegría para el Jardín. La entidad binacional dona este tractor con desmagazadora y a su vez, como se mencionó también la semana pasada, empezaron las obras en el casco histórico del Botánico, del Centro de Visitantes. Tiene un plazo de ejecución de 120 días, así que más o menos estimamos que para el mes de octubre ya los visitantes van a poder llegar, acercarse al Botánico y encontrarse con este espacio nuevo equipado para recibir al visitante, brindarles información y comentar las actividades que se hacen en el Botánico. ¿Qué característica es la obra justamente? Bueno, la obra es una infraestructura simple, tiene un módulo de servicios, que sería una recepción, una oficina administrativa, después los sanitarios, que eso es una demanda que el botánico necesita, por la gran demanda que tiene de gente que lo visita, y después tiene un gran espacio a modo de galería, que es para el desarrollo de distintas actividades. En sí es un edificio abierto, no es compacto, o sea que se integra con el entorno, y bueno, para uso comunitario. Desde Yacyretá entendemos que la mejor forma de lograr llevar adelante las actividades, los proyectos, es trabajar mancomunadamente con los organismos, y sabemos que al sumar los esfuerzos se pueden lograr más rápidos los objetivos que tienen tanto la EBI como la municipalidad en las necesidades de la sociedad. ¿Qué inversión tiene la entrega de estas maquinarias? No sé específicamente, sé que es un moderno tractor con una desmalezadora de acople, no tengo conocimiento cierto del valor, pero sé que es una inversión importante porque la EBI y todas las cosas que dona a los organismos tienen que ser nuevos, no pueden comprar maquinarias ni herramientas usadas. ¿Con el convenio estratégico de esta municipalidad de Posadas no se limita únicamente a esta entrega, sino que es mucho más amplia? Sí, totalmente. De hecho, si pueden observar, acá a mi derecha hay una nave invernadero a más de un centro de interpretación que está del otro lado del Jardín Botánico, y esto lo ha construido Yaciretá. Aún no está terminado, hay que hacer unas obras más, que nos estuvo pidiendo Verónica, pero todo esto que ustedes pueden ver acá, que son 2.800 metros cuadrados, tiene 50 por 38 aproximadamente, lo construyó la entidad. Sí, la verdad que es una entrega importante para nosotros, desde que hemos asumido el rol de plantear un nuevo modelo de gestión en el Jardín Botánico y la entrega, digamos, en como dato de uso de 19 hectáreas más, que suman 30 hectáreas en total, hace indispensable contar con un tractor y el acople de una desmalezadora, para justamente generar las actividades de mantenimiento. Se hacía muy costoso y dificultoso poder resolverlo con la gente que venía trabajando en este sentido. Así que para nosotros es una herramienta importante que contribuye, digamos, a generar las tareas necesarias en este espacio que es extenso, muy extenso. ¿Qué incluye este modo de uso estratégico, digamos, de estas hectáreas? Sí, nosotros venimos trabajando hace un tiempo ya con un área de investigación dentro de la universidad, también de manera participativa con la comunidad y los vecinos, generando acciones y actividades de tipo ferial dentro del predio, también con la intención de generar actividades de capacitación, también como otro programa de la universidad. Y, digamos, con estas acciones que nos van a permitir no solo dar visibilidad nuevamente a un espacio hermoso de la ciudad, sino que también generar conciencia ambiental, educación e investigación, que son los ejes que venimos trabajando, y la participación que nos parece fundamental de parte de la comunidad en general, porque no son solamente los vecinos cercanos, sino que también se instala la idea de nuevamente el uso del espacio como un lugar recreativo, un lugar de encuentro, y que permite, no es cierto, generar un lugar más en nuestra ciudad, en nuestra querida Posadas, que genera realmente el desarrollo y la preocupación que siempre tenemos respecto a las generaciones que vienen, dejarle un espacio cuidado, conservado, y que sirva, digamos, como un área educativa.